De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Estás clara? Hemos tenido tantos bonitos que aprendimos que ellas, ¿se acuerdan la semana pasada? Que estaban siguiendo a Francisco porque vio ese espíritu de amor, de entrega que le gustó y lo siguió también Por lo tanto, ejemplos a seguir ¿Estamos siguiendo a alguien nosotros? ¿Tenemos a alguien de ejemplo? Claro, pues el Señor, pues la mamita virgen A lo mejor un santo preferido Pero el santo en las cosas buenas, no en lo que le tocó padecer Y a Jesús yo lo sigo, pero en la resurrección, pues Pero no me vengan a ver que yo tengo que seguirlo en el padecimiento Entera, la vida entera Cuando tú amas a alguien quieres compartir todo Incluso a veces te enojas cuando no comparten las penas Pero si para eso estamos Muchas veces nosotros egoístamente el dolor, la angustia La queremos pasar solitos No, compartamos, compartamos Acuérdate que Jesús en que semaní le pidió a sus apóstoles que fueran Ahora se quedaron dormidos Pero Jesús quería estar con ellos Así que no seamos soberbios y orgullosos Y el Espíritu Santo nos sigue ayudando a orar Porque tenemos otra oración Qué lindo, ¿ah? Vamos con tres, cuatro oraciones Y nos van ayudando Nos recordamos de esas palabras, las cositas Mira, no se me había ocurrido Que yo era una piedra, me decía el otro día Que yo era un diamante que tenía que pulir Claro, lejía, eres un tremendo diamante Las va ayudando Veamos qué nos dice hoy día Que vamos orando Y nos dice Ven Espíritu Santo Quiero estar en un momento contigo Y deseo que este momento esté consagrado solo a ti Ven a tocar mi mirada interior Para que pueda contemplar tu gloria divina que no tiene límite Te doy gracias porque he podido conocerte Porque has derramado en mí la fe Y puedo invocarte con profunda confianza Y cuando no puedo más Tú también estás conmigo Amén Quiero estar un momentito contigo Digámosle Señor quiere estar las 24 horas contigo Pero te dice aunque sea un ratito Aunque sea dos minutitos Acuérdate de mí No sé, cuando tengamos, ojalá Todos tengamos ya, ojalá Todos tengamos un ratito de oración personal Solito, corazón a corazón Con el Señor No tengo tiempo Que los niños, que el trabajo, que esta pandemia Que estamos enfermos Bueno, pero un segundito Un segundito Pero último antes de acostarte Señor Termina el día Te amo Ya he visto Así que no tengamos miedo Tengamos ese ratito con el Espíritu Santo Tengamos ese ratito Solo, solo Aunque sea un segundo Y te vas a ver que vas a querer dos segundos Después cinco minutos Después diez minutos Después de una hora Te vas a buscar Que ya no te llena lo otro Y goza y dice Uy, ya pasó el tiempo Y no te das cuenta Y te vas a ver en tu vida el cambio Que produce esta palabra también Porque esta palabra estoy yo solita con él Y que le pedimos a Espíritu Santo Saca todos nuestros pensamientos que nos corresponden Todas nuestras dudas Todos nuestros sufrimientos Saca todas estas rabias que tengo Para que tu corazón Venga a mi corazón Y lo inflame de amor Amén Amén Y más amén Ya Y vamos viendo Qué es lo que el Señor nos va a decir hoy día ¿Por qué? Porque nos dice en cada momento Qué es lo que tenemos que decir Qué es lo que tenemos que ir caminando Y diciéndole al Señor Todo lo que nos estaba Y actuación prodigiosa nos dice En Marcos 5, 35 Aquel mismo día Al caer la tarde Jesús les dijo Pasemos a la otra orilla Ellos dejaron a la gente Y se levantó entonces una fuerte tempestad Y las ondas entraban en la barca De manera que la barca estaba ya hundiéndose Jesús estaba en la popa Turmiendo sobre la cabeza Y les despertaron diciendo Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se levantó Y ordenó calmarse al viento Y dijo Cállate Él mudece Y el viento amainó Y a ellos les dijo ¿Por qué son tan cobardes? Todavía no tienen fe Palabra del Señor Estaban ahí Ya lo conocían ¿Ya? Y él estaba ahí Yo dije Durmiendo sobre la cabeza Sobre el cabezal estaban ¿Cierto? Bueno Pero A veces nosotros creemos Que el Señor está durmiendo Que no nos escucha Y no Está con nosotros ¿Ya? Pero nosotros estamos tan apurados Para que la tormenta pase Que nos despertamos Señor, Señor Van y nos va Porque él no me escucha Él está al ladito tuyo Está esperando Que a lo mejor Tú pongas Tu granito Que tú pongas Que pongas algo Que saquemos el agüita Que saquemos algo Nosotros de nuestra barca Cuando se hunde Está tan pesada De pesimismo De violencia De faltas de perdón De impaciencia Está tan pesado Que nosotros necesitamos sacar Pero él está ahí Y que nos dice No tengas miedo Yo estoy Hombre de poca fe Así que Digámosle, Señor Aumenta nuestra fe Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón Son la prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia, Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia, Jesús Para ser un pescador He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz 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 Gracias por ver el video